La próxima semana arrancan los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro, el mismo lugar donde hace pocos días vimos a los más grandes atletas del mundo. Esta vez seremos testigos de nuevas historias emocionantes, todas ellas de esfuerzo y de un canto a la vida pese a las adversidades. En medio de esta fiesta deportiva, sin embargo, se destaca un caso que ha conmovido a todos. La deportista belga Marieke Vervoort ha confirmado que estos serán sus últimos Juegos antes de ponerle fin a su vida. Tiene 37 años y dos medallas doradas en los Juegos Paralímpicos. La última de ellas fue conquistada en Londres el 2012. Desde entonces, la enfermedad degenerativa que el agobia le ha paralizado la mitad del cuerpo y le ha reducido el campo visual al 20%. Además de esto, los dolores le llegan como insoportables castigos que ya no está dispuesta a soportar más. Su vitalidad y alegría, pese a las miles de dificultades, tenían en el deporte a su gran razón de ser. Pero Marieke ha decidido someterse a la eutanasia porque siente que esto que está pasando ya no merece llamarse vida. Nadie podrá culparla jamás por no haberse esforzado por llegar a la meta, esa gran metáfora de la supervivencia. Marieke Vervoort ha luchado más que nadie, pero el sufrimiento y el dolor ganaron demasiado terreno. Río de Janeiro supondrá sus últimos Juegos y ella está lista para llegar a la cúspide en los 100 y los 400 metros. Ya firmó los documentos necesarios para que se proceda con su voluntad e incluso ya escogió el lugar donde le gustaría que sus cenizas sean esparcidas. Así como en Londres, cuando nosotros la veamos cruzar la meta, la señalaremos como la incansable luchadora que peleó siempre por vivir de manera digna. ¡Gracias!